escuchas capicúa hablemos de finanzas y también de humor hermano que placer tenerlo aquí buenos días buenos días Katherine, Felipe, Julio y bueno yo trabajo con el hermano de Samuel Mata ajá el hermano de Fausto Mata yo trabajo con el hermano de Samuel Mata ok ok Juan Carlos un tiguerazo tú tienes que saludar ah bueno este es el hermano de Fausto Mata no se le va a dar algo vamos inmediatamente vamos a la candela vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de humor, vamos a hablar de plataforma entonces ustedes trabajan para los foques tú y Fausto esto es así esta vaina pero ya entonces ustedes trabajan para los foques no yo soy socio de Santiago en el programa de finanzas con humor muy bien que inició fuera de la plataforma correcto se inició fuera de la plataforma exacto muy bien Fausto trabaja contigo correcto y ustedes trabajan para la plataforma de los foques donde tú y foques son socios no trabajo para la plataforma el programa es parte de la plataforma y somos socios en el programa muy bien anda el diablo pero el programa es de él tú lo quieres meter a donde tú digas pero te veo espérate Samuel cálmate no no me voy a calmar tú y Pedro quieres meterlo allá tú y Pedro no cálmate entonces tú eres socio de los foques somos socios en el programa y entonces Fausto trabaja contigo correcto entonces trabajan para la plataforma de los foques correcto no trabajamos para la plataforma no trabajamos para la plataforma viste viste para donde te querías llevar ahora ahora respondele claro viste claro vamos a ver ok vamos a ver no trabajamos para la plataforma somos parte de la plataforma vamos a ver Juan Carlos entonces como se divide el dinero no 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 obviamente no 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 es de finanzas perdóname es de finanzas vamos a hablar de finanzas pero ya ese tipo de cosas no la vamos a tratar aquí ya el corte que nosotros queríamos palmar el río ya está ahí no 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 den el chisme Pedro en un principio me bajé a piqué este juego lo que quiero decir lo que quiero decir al final es lo siguiente Juan Carlos vamos a ver explícame vamos a ver lo que queremos saber es lo siguiente al final bienvenido a Capricorn oye al final Juan Carlos nosotros tenemos y quiero darte la bienvenida de manera personal ajá porque tengo una gran admiración por ti y por lo que haces y por la forma en que te manejas señor pero fui un locutor yo te la forma yo tengo 16 años yo tengo 16 años porque yo empecé en el no le digas no se calla entonces lo que quería era decirte hermano y preguntarte si tú tienes una sociedad obviamente cuál es el porcentaje porque como estamos hablando de finanzas no pero vamos a preguntar cuál es el porcentaje que ganarías tú y cuál es el porcentaje que corresponde a la plataforma de Alofoque Media Group nosotros somos socios 50-50 y eso es bueno aclararlo no es Santiago es Alofoque es la plataforma claro porque ya Alofoque es una empresa es una marca claro ahí está Melvin de León está David Cobrate hay todo un equipo con quien realmente vivo interactuando y vamos llevando lo que es el programa lo que son los números correcto así es o sea que el 50% no es mucho porque tú tienes que pagar entonces a todos los talentos o también reparten esa parte de la de lo que tiene como gastos no lo culpe que él quiere entrar allá contigo no 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 quiero saber porque cuando él quiera cuando Philly quiera estamos hablando con un experto en finanzas cuando tiene esa oportunidad poder decir y preguntarle cómo se hace el negocio si también los empleados que tú tienes porque tú eres quien lo eliges son son pagados es mucho más el 50% de 100% que el 100% de 10% por eso fue que usted decidió entrar a la plataforma entonces y no siguió correcto 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 claro es lo normal y ahora va a permitir de dónde surge luego que usted yo vi que usted estudió business analytics se diría en inglés en Harvard correcto porque salió esa idea de venir de estar volver a su país a hacer un programa de finanzas con humor realmente solamente por el interés de educar o con qué fin nosotros tenemos una empresa en Estados Unidos que se llama Death Freedom que trabaja con las deudas de los latinos yo entrando en el 2017 me di cuenta la necesidad que había del tema de las finanzas entonces decidimos tratar de formar educar a lo que es la comunidad originalmente latina para que puedan crecer hay un gran problema financiero de nuestra comunidad en los Estados Unidos son prácticamente 62 millones de latinos y hay casi 25 30 millones con serio problema de deudas entonces tratamos de comenzamos con un programa personal en emisoras en Orlando en Nueva York en Guado y junto con Manolo tuvimos la idea de hacer un programa de humor con finanzas originalmente diseñado para Guado en Nueva York no llegamos a un acuerdo con Guado el nagüero era parte del proyecto original eran tres correcto pero el nagüero no faltó a las reuniones tuvo algunos inconvenientes y decidimos alzar o la baila no 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 imposible no no el proyecto está ahí está estable correcto entonces seguimos Manolo y yo con el proyecto y arrancamos con el proyecto entonces vamos a decir lo siguiente existe una especie de analfabetismo financiero en los latinos que están en los Estados Unidos lo propio en República Dominicana y el proyecto de Juan Carlos Gilbert viene a orientar en ese sentido sí esa es la idea tratar de educar comencé con un programa de finanzas neto pero se torna aburrido totalmente y es muy difícil la persona darle seguimiento entonces hay que entramos con Manolo el nombre se le ocurre a Manolo de finanzas con humor y ahí entramos con Manolo para ponerle ese humor y tratar de de aliviantar y que las personas puedan realmente seguir el programa y recibir esa educación financiera esa orientación necesaria correcto entonces ustedes son socios de Foque ya yo saqué el secorte Pedro tranquilo ya yo lo saqué no te preocupes no aquí vamos y ya tú puedes ir para allá te puedes ir tranquilo que ya él le dijo que ya no hay problema Juan Carlos ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los dominicanos que no podemos administrarnos con lo que ganamos sino que siempre necesitamos más más de lo que ganamos y gastamos más de lo que ganamos yo no creo Julio que es un problema del dominicano yo pienso que es un problema del ser humano del ser humano a nivel global no a nivel global yo iría a nivel más de Latinoamérica porque el norteamericano y el europeo es más estructurado es más educado financieramente fíjate que el americano se prepara para una vacación al año ahorra para una vacación al año ahorra para su retiro se prepara para su retiro pero nosotros no nosotros tenemos una condición que si ganamos 100 gastamos 110 si nos aumentan a 150 gastamos 170 es verdad y eso es una realidad de que estamos en cierta medida orientada hacia el gasto y no sabemos que tenemos que ahorrar que es importante ahorrar que yo debo ahorrar un 10 un 15 un 20% de lo que es mi entrada para luego invertir en este momento es el mejor momento para invertir en la República Dominicana precisamente esta semana hoy hay una subasta del Banco Central de certificados de letras del Banco Central donde se puede conseguir hasta un 15 un 16% pero a 25 años eso es pero yo lo prefiero a 25 años que a 3 que me me frisen esa tasa de un 16 por 20 o 25 años señores hay empresas catering que no se ganan un 16 el monto mínimo para tu comprar la letra cuánto de pollo iba a comprar si lo hace en el mercado primario que el que sale a la subasta es de un millón de pesos pero en el mercado secundario es 10 mil pesos cualquier persona lo puede hacer no va a conseguir el 16 pero puede conseguir un 15 un 14 un 14 un 12 lo podía conseguir hace un mes pero está subiendo y ya puede es probable que pueda conseguir un 14 y vuelve y digo señores está invirtiendo en el mercado secundario puede conseguir un 14 altamente probable mira hay una pregunta que se me ocurre Gilbert tú sabes que ustedes han logrado impactar de manera positiva y sobre todo han tenido grandes invitados que han tenido primicias sobre su capital y lo que manejan como recursos económicos pero quería yo saber quién desde tu punto de vista quién tiene más dinero Cherry Scone o Mr. Black la fama sin lugar a dudas sin lugar a dudas yo creo que es una pregunta muy obvia Mr. Black usted se ríe pero es verdad Mr. Black no sabe cómo se actúa en finanzas en ese mismo tenor en ese mismo tenor de todos los invitados que usted ha tenido en el programa cuál usted considera dominicano urbano que es el que tiene mejor manejo de finanzas sí hay 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 muchas personas y muchos invitados que la verdad que tienen un buen manejo financiero porque a veces perdón a veces nosotros vemos los urbanos y dicen no eso es tan loco no saben manejarse pero a pesar de tal vez la falta de educación normal de las escuelas pueden tener un buen manejo económico yo le voy a dar un dato por ejemplo un amigo de esta plataforma y me va a arrancar la cabeza por eso pero son cosas que hay que decirlo porque son ejemplos Enrique Medina hermano y Alexander ay el amigo de esa mano amigo hermano hermano de Samuel hermano de Samuel el sucio ese ay Dios Enrique Medina tiene inversiones de cuatro edificios y todo lo tiene rentado todas esas unidades las tiene rentadas hay muchas personas dentro del mundo urbano que no están en ese fronteo en esa gastadera a lo que era el tóxico debe ser uno de los más claro tóxico probablemente es el número uno y el que comenzó es cierto que comenzó a invertir en inmuebles un libro buenísimo tiene sobre finanzas personales claro es un libro corto es un libro corto que se lee probablemente parece que está jugando mano caliente porque tiene las dos manos ahí en la frente la pregunta que quiero hacer Juan Carlos Gilbert bienvenido gracias Pedro eh Guarby Guarby estaba Toxicroa ya hablando de esa empresa se cayó no hay otra perdóname ponle otra que acaba de tener una situación ahora que se llama Harvest Intermedia Group de un chamaco de los alcarrías un pastor creo que que tiene un lío ahí con la fiscalía también de 100 millones de pesos y el caso Mantequilla y el caso Mantequilla pirámide o sistema no señores eh lo primero es y nosotros lo vivimos diciendo no hay magia para duplicar o hacer crecer el dinero aquí estamos hablando en este momento de una tasa impresionante que tiene el Banco Central de un 16 anual un 16 anual eso no se ve es una gran oportunidad el que usted le ofrece un 25 un 30 anual sepa que hay una alta probabilidad de que haya algún tipo de fraude no existe en el mundo real yo tengo empresas y yo he tenido años en que mi empresa el rendimiento un 3% una empresa te deja un 10 un 9 un 11% una empresa obviamente de cierta magnitud porque hay negocios pequeños que te dejan un 50 un 60 pero no existen esas tasas ese rendimiento en el mundo real desde que usted ve eso ya tiene que ser un indicador de que hay una alta probabilidad de que sea un fraude y en esquemas Ponzi no multive nivel porque la gente lo confunde lo multinivel no es necesariamente un fraude amo es un multinivel donde usted entra personas y no es un fraude es una red de mercadería correcto pero un esquema Ponzi lo que entran primero pueden aprovecharse el problema es que usted no sabe en que momento va a explotar pero todos sus esquemas son evidentemente fraudulentos ya la superintendencia de banco con Alejandro Fernández el megadivo está trabajando para regular y tener un marco legal que pueda evitar y proceder contra esos esquemas fraudulentos que también tiene un componente de las personas que es la ambición porque se dice y lo decimos en todos los medios y por todas partes señores un fraude de señores y la gente se mete y mañana sale otro y vuelven y se meten con esperanza de hacer dinero y lo decimos también señores la vida no tiene atajos hay que trabajar como ustedes a la hora que se levantan para producir y realmente hacer dinero hay una pregunta que todo el mundo porque siempre los que saben de finanzas hablan y dicen nunca es tarde para empezar a ahorrar que tú tienes que ahorrar el 20 el 10 el 15 no recuerdo bien siempre que hay que ahorrar el 20% pero es imposible en una sociedad como la nuestra que el sueldo mínimo son 12 mil pesos y la canasta cuesta 30 mil ¿cómo se puede hacer ese tipo de cosas? el multiempleo es la realidad buscar otras fuentes mi padre fue un ejemplo mi padre trabajaba en el palacio de la presidencia en los 60 70 70 y comenzó un negocio de pastelitos y todavía hoy mi familia mi hermano tiene ese negocio de pastelitos entonces usted tiene que buscar otras fuentes lamentablemente si el dinero no le da horas recuerden algo la manera más fácil más sencilla de yo incrementar mis ingresos es reducir mis gastos que casi siempre la persona que llegan me dice no Juan Carlos yo no tengo la manera y digo ok vamos a hacer un análisis de tus gastos y casi siempre hay manera de usted poder reducir por ejemplo por ejemplo un ejemplo ¿no? el multiempleo garantiza que tú tengas más recursos pero es en la misma magnitud que tú ganas en esa magnitud gasta si tú eres un tipo que te gusta la beventina los fines de semana y bebes sábado y domingo si tú eliminas el del sábado también o el del domingo comienzas a ahorrar si tú tienes un vehículo que gasta 5, 6, 10 galones de combustible semanales elimines de la beventina y comienzas a ahorrar más o menos por ahí el esquema claro ahí Samuel oye claro claro porque yo creo que yo voy a morir pobre sin ahorro pobre y ajumado voy a morir Juan Carlos consejos consejos para los artistas dominicanos que la mayoría viven una vida de muy de lujo y ostentación y luego hay que ir a donde el alcalde o a donde el regidor para que le dé una cajita penterralo o llevarlo a donde Cruz Giminián para que lo atienda para que le ponga un pamper a Cruz Giminián porque no tiene ni siquiera para comprar una meformina que cuesta 5 pesos en la botica y vemos esos artistas andando en vehículos de alta gama consejos financieros para los urbanos para los artistas dominicanos que viven esa vida porque entienden que en el momento que están pegados se van a quedar pegados durante toda la vida si eso pasa Pedro no solamente con los artistas pasa con 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 deportistas pasa con el ser humano es mejor yo vivir una vida con ciertos límites o con ciertas limitaciones ahora para vivir un futuro garantizado financieramente lo que nosotros le llamamos una vejez una vejez digna exacto eso es una de las cosas que yo tengo que trabajar si pero Juan Carlos tampoco es y me disculpa que te interrumpí pero tampoco que tú te vas a poner de miserable como no voy a decir quién pero tú tienes un compañero por eso es que tú estás así no no por eso es que tú estás así por eso es que tú estás así por favor por favor por favor Juan Carlos es duro es duro yo tengo yo tengo una amistad muy buena muy cercana con Manolo yo diría que de las pocas personas que ha ido a su casa yo soy una es una entiendo que es un un delivery es un entiendo que y que no se le haya perdido nada en la casa entiendo que que es por una relación de amistad que tengo muy buena y Manolo donde yo fui a un apartamento que tienen las horas sotas que se ve que se ve la capital desde ahí no se lo quitaron ese yo le pregunto a Manolo en una ya ya sentado ahí le pregunto Manolo de la comedia y me dice el sí de la comedia y me y también me puntualizó el caso de Chedi Chedi vive muy bien y todo el dinero que Chedi tiene lo ha sacado de la comedia o sea de cualquier cosa se puede vivir si usted es responsable con el dinero y con las finanzas Manolo vive una vida muy conservadora pero tiene de donde jalar cuando pero no tan conservadora siempre que me invita a Forno Bravo es el que paga y no es tan conservadora Manolo Manolo tuvo unas vacaciones que por prácticamente todo Sudamérica ahora y se fue casi tres semanas le gusta mucho viajar Manolo y no es lo que pasa es que una persona estructurada y una persona que no anda gastando ni botando el dinero entonces es un ejemplo igual que Chedi Chedi también tiene sus inversiones tiene su negocio Juan Carlos Pichardo también Juan Carlos está hablando de comediante Fili está hablando de comediante Fili para que no ahorita no tengamos que hacer un teletón para enterrar a otro o llamar a Comedia para que mande 70 mil pesos para pagar la clínica yo voy a vivir como me dé mi maldita gana así que déjenme tranquilo que yo voy a gozar si ustedes quieren pónganse ustedes de miserables hasta decir que he comido pan con cebolla yo me como mi vaina buena y ando bien con mi cuarto en los bolsillos y me dejo mi romo no ya no estoy bebiendo Juan Carlos que otro artista y pelotero figura pública que usted entienda que tiene un buen manejo con el dinero Edwin Encarnación Edwin es una estrella Edwin tiene inversiones el esposo de Karen la misma Karen tiene un buen manejo Karen contrario a lo que las personas piensan Karen tiene muy buenas inversiones personales y Karen tiene muy buen dinero personal que no tiene nada que ver con Edwin Karen no voy a decir eso de separación pero tiene una una fortuna de bien sólida de sus negocios y sus inversiones porque también se maneja de manera muy bien igual que Edwin y Fauto Fauto cero pesos cero pesos cero centavos aquí debemos poner un departamento de palos Fauto es el reto más grande que tenemos digo Fauto y Honey esos son los retos que tenemos en Finanza con Humor para que se estruture un poquito más a nivel financiero aquí hay que poner un departamento de batazo Fauto entiende que está bien que él llegue a un sitio y que él le brinde la bebida a todo el mundo señores Fauto nosotros hicimos una cena del equipo de Finanza con Humor para planificar el 2023 con todos los talentos y Fauto quería pagar la cena si del programa pero espérate Fauto no Fauto hay mucha hay mucha bondad en Fausto y hay probablemente y probablemente cuando las personas ven un ser humano con tanta bondad con ese corazón abusa y probablemente también yo no lo he visto tiene un generalmente hay un grupo de amigos de las bones amigos no amigos no que se aprovechan y pero por qué Fauto puso un negocio espérate Pedro por qué tú mencionas Manolay tú no 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 Manolay el mejor amigo de Fausto quiero decirle quiero decirle Juan Carlos Manolay protege a Fausto Juan Carlos quiero decirle que la ha bloqueado mucha gente que Fausto tenía un negocio y sus amigos lo quebraron un negocio él tenía una especie como de de bar y sus amigos todos le quebraron el negocio entre ellos él regalándole botella de whisky y un amigo iba ahí y se sentaba y se bebía dos litros que no que tú estás haciendo la historia que no es la historia que es es cierto que sí fue un amigo porque al que puso de administrador ese fue el que se quedó con todo y le robó todo después nadie por fuera que le quebraron no fue el amigo que tenía ahí que era manager cuando eso de Fausto ese fue el que le hizo el ladrón y yo se lo dije a Fausto yo le dije ese tipo un ladrón en la parte final pero tú sabes cuál es el problema de eso que es lo triste que si tú quedas sin dinero todo ese séquito desaparece desaparece así mismo cuando tú tienes la bajada en la mala no están ahí al lado tuyo la pregunta final es correspondiente a Santiago Matías a los foques se está manejando de manera ahí volvemos ya pero es la parte financiera él se está manejando de la manera correcta con todo lo que está haciendo todas estas inversiones primero la emisora luego la cerveza y todo lo demás mira te voy a decir algo yo no creo que Santiago y eso yo creo que es obvio sea el el Freddy Veragoico como se se discute yo sí creo que Santiago es un Steve Jobs el que fue fundador de Apple Santiago es una mente brillante en generar trabajo en generar proyectos sumamente inquieto usted habla con Santiago ahora y ya viene con dos o tres proyectos lo desarrolló y lo dejó atrás y está mirando ya Santiago no está en en República ya está mirando otro proyecto entonces una persona muy inquieta innovadora y con una gran visión abrirse tanto frente es prudente a nivel financiero yo soy de las personas que a veces le digo que vaya más despacio que sea un poquito más conservador pero imposible ese tipo de personas están constantemente desarrolladas ahora abrió un estudio en Miami para pero la gente dice abrió un estudio en Miami pero que es lo que él está mirando con ese estudio en Miami es monetizar con el mercado americano exactamente es hacer el crossover de salir de nuestra isla del patio y va y está apuntando hacia allá donde ustedes saben que a nivel de YouTube a nivel de todo eso la monetización el CPM es completamente diferente entonces es una persona que es sumamente innovadora yo soy de los que digo que debería ser un poquito más conservador pero ese tipo de mente ese tipo de genialidad es muy difícil es muy difícil siempre están innovando mirando y de eso es que viven bien pues vamos a agradecerle a Juan Carlos Gilbert que ha estado con nosotros que nos ha orientado y que ha dicho ha dado muy buenas yo quiero una última palabrita para acá adelante adelante te queremos ver con el doctor de nuevo haciendo que vamos a ver el canal haciendo que así es el programa feliz, feliz trabajando o sea descubrimos estamos hablando de trabajo cuánta maldad cuánta maldad cuánta maldad cuánta maldad cómo la gente puede sintonizar en qué horario están y cómo es la forma de comunicación con usted no, tenemos instagram jcguilve y el programa finanzas con humor que transmitimos en youtube todos los días a las 2 de la tarde a las 2 youtube ofrece un servicio de ¿cómo es que se llama? de asesoría asesoría financiera no, no, no sí podemos pero no no asesoramos ya él se hizo rico y no le interesa a lo demás lo que hace son masterclass tenemos que traer está pidiendo auxilio a The Freedom para acá tenemos que traer que no está aquí claro claro ni la Firetech también tenemos que traer pero es que no le cabe yo vi los anuncios Pedro que tienen y ya no le cabe a mí a mí sí no, pero bien al final con Katherine vamos a negociar al final agradecerte inmensamente hermano y que sigan tus proyectos hacia adelante gracias a ustedes por la invitación gracias a Juan Carlos Gilbert con nosotros gracias a Juan Carlos y que sigan los